Esta receta la aprendí durante mi viaje a la hermosa ciudad de Trujillo y hoy les comparto la receta. Hola mi gente linda y bienvenidos a Sonco y hoy vamos a preparar este delicioso frito trujillano. Para esta receta vamos a utilizar 4 chuletas de cerdo preferiblemente gruesas y con una buena cantidad de carne para que queden jugosas al freírlas y no se resequen demasiado. Para sazonar el cerdo utilizaremos 2 cucharadas de pasta de ají panca, una cucharada bien colmada de pasta de ajo, un poco de comino y pimienta negra al gusto, una pizca de orégano seco, 3 cucharadas de vinagre tinto y 3 cucharadas de chicha de jora. Sal al gusto, si lo prefieren podrían utilizar solo uno de estos dos últimos ingredientes. Mezclamos muy bien todos los condimentos hasta que estén uniformemente integrados. Luego vertemos este aderezo sobre las chuletas. Masajeamos muy bien las chuletas para que se impregnen del aderezo en cada pieza de carne. Debe quedar bien aderezadas de esta manera. Una vez que las chuletas estén bien aderezadas, las dejaremos marinar como mínimo durante una hora. Si es posible, es mejor dejarlas marinar toda la noche. Luego en una sartén agregamos un chorrito de aceite y esperamos a que se caliente. Una vez caliente añadimos las chuletas de cerdo y las acomodamos muy bien en la sartén. También vertemos el aderezo restante sobre las chuletas. Para que las chuletas de cerdo se cocinen adecuadamente, tapamos la sartén y las dejamos hervir a fuego lento durante unos 10 minutos. Después de los 10 minutos, damos la vuelta a las chuletas para que se cocinen de manera uniforme. Con el fin que el cerdo siga absorbiendo el sabor del aderezo y mantenga su jugosidad. Lo iremos bañando poco a poco con los jugos que se generan, tapamos nuevamente y cocinamos durante aproximadamente 10 minutos más. Recuerden que debemos cocinar las chuletas a fuego lento, ya que si no, el aderezo se puede quemar y darle un sabor muy amargo. Después de un total de 20 minutos de cocción, las chuletas estarán suaves y será momento de retirarlas a otro recipiente. El jugo del aderezo que quedó en la sartén la vamos a desglasar con un poco de agua para rescatar todo el sabor y lo vertemos en el mismo recipiente donde están las chuletas de cerdo. Para finalizar esta preparación, vamos a freír ligeramente las chuletas. Para ello, esperamos a que el aceite esté caliente y luego añadimos las chuletas, dejándolas freír durante unos 3 minutos aproximadamente. Pasado ese tiempo, le damos la vuelta y las seguimos friendo durante otros 3 minutos más. En esta receta, no buscamos que las chuletas se doren hasta quedar crujientes, sino que se doren ligeramente por encima y que estén suaves por dentro. Una vez que las chuletas estén en este punto, las retiramos y continuamos friendo el resto. Ahora vamos a preparar una salsa criolla para acompañar nuestro frito trujillano. Aquí ya tengo la cebolla picada y bien lavada, a la cual le vamos a agregar tiritas de ají limo, que también pueden ser rocoto picado. Un poco de culandro picado finamente, jugo de limón y la sal a luz. Como muchos ya saben, siempre recomiendo poner la cebolla en agua helada para que tenga mayor crocancia y pierda ese sabor fuerte que tiene. Servimos nuestro frito trujillano acompañado de camote, yuca zancochado y sarsita criollo. Este frito trujillano se consume comúnmente en el norte del Perú, tanto en el desayuno acompañado de pan y café, como en el almuerzo. Eso depende al gusto de cada uno. Personalmente me encanta disfrutarlo en el desayuno con pan y café de chanchamayo recién pasado. No quiero olvidar mencionar que este frito trujillano también se sirve con mote reventado. Miren que delicioso se ve este café con el cual vamos a acompañar nuestro frito trujillano. Está bien servido como debe ser. Muchas gracias amigo Fran, más conocido como el Gordichef, por haberme enseñado a preparar esta deliciosa receta. Un fuerte abrazo a la distancia hermano, y saludos a tu mamita y hermano. Espero que les haya gustado esta receta y que la disfruten en casa junto con toda la familia. Hasta el próximo video y les mando un enorme abrazo. Gracias por ver el video.